¡Suscríbete al canal! Tu sonrisa angelical que me ha cautivado Siempre pierdo la razón cuando estoy contigo Siento en mi corazón algo muy extraño ¿Acaso eso es el amor? Te pregunto hermosa ¿Acaso eso es el amor? Te pregunto hermosa Llamando a tu puerta encontré, encontré la noche más hermosa Sueño cada día con besarte con cada segundo para acariciarme Cuando no te miro niña hermosa me siento morirme por tu ausencia Te pregunto a ti chiquilla hermosa que si esto es el amor Atractiva obsesión que me sigue el alba Tu sonrisa angelical que me ha cautivado Siempre pierdo la razón cuando estoy contigo Siento en mi corazón algo muy extraño ¿Acaso eso es el amor? Te pregunto hermosa ¿Acaso eso es el amor? Te pregunto hermosa Llamando a tu puerta encontré, encontré la noche más hermosa Sueño cada día con besarte con cada segundo para acariciarme Cuando no te miro niña hermosa que si esto es el amor Cuando no te miro niña hermosa me siento morirme por tu ausencia Te pregunto a ti chiquilla hermosa que si esto es el amor Llamando a tu puerta encontré, encontré la noche más hermosa Sueño cada día con besarte con cada segundo para acariciarme Cuando no te miro niña hermosa que si esto es el amor Llamando a tu puerta encontré, encontré la noche más hermosa